Día número 58, dando la vuelta al mundo en 80 días Como sabéis nos encontramos en Los Ángeles Y hoy estoy muy emocionado porque me vuelvo a reunir con un amigo que no veo de hace mucho tiempo Que vive aquí Y me acaba de escribir que está justo abajo en el motel Como me encanta reencontrarme con gente Aún es bastante temprano Como veis siguen dormidos El único que madruga, levantando el país Claro que sí Hay que aprovechar el tiempo aquí en Estados Unidos ¡Hola, me mando un chile! ¡No, manflap! ¡Uy, sorry! ¿Qué tal? Hola, man, bienvenido ¡Oh, eres el frate! ¡Archie! ¡Oh, Lamborghini! ¡Qué chusamorai! ¡No, traigo un Lamborghini, manflap! ¿Cómo estás, brother? Estoy bien, ¿cómo estás? ¡Eso es mi chile! Ok, manflap, tienes que ayudarme a despertarme a mis amigos ¡Easy! ¡Easy! ¡Easy money! ¡Oh! ¡Good morning! ¡Heенный! ¡Heенный! ¡Good morning! ¡Oh, I'm sleepy! ¡Sleepy! ¿Y you do, buddy? ¡Opa, opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡And we have more friends in the other room! ¡Oh, let's go! ¡Let's go! Bueno chicos, pues sonidos de GTA everywhere Os comento, tenemos un serio problema Y es que ayer nos dieron un golpe en el coche No sabemos quién porque fue cuando estaba aparcado Se ha bollado todo esto de nuestra bonita camioneta Y tenemos que averiguar cómo podemos arreglar esto Porque si no, cuando la devolvamos La agencia de... ¡Hostia, Madflap! Tirándome una botella de agua Madflap, tenemos que arreglar esto Oh, sí, hermano Aquí, yo... ¿Quién puede? ¿Sabes Santos Custom? Vamos a llevarlo a los Santos Custom Oh, justo en la esquina, sí Si nos llevamos a los policías alrededor de nosotros Tenemos que llevarlo a los Santos Custom, chicos Pagar lo que se pagaba en el GTA De que te arreglaban el coche entero Porque si no, en la agencia de seguros Nos van a clavar una pasta Entonces eso va a ser nuestro primer objetivo Del día de hoy Antes de cualquier otra cosa ¡Oh, mi Dios mío! Tenemos que hacer el sol de ascensión Tenemos que hacer el sol de ascensión ¡Hay una casa en Nueva Orleans! ¡Sí, señor! Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Oh, mi Dios mío Está pasando algo en la carretera Están los bomberos ahí ¿Qué está pasando? Creo que hay fuego en un edificio, no sé Mirad, están usando la típica boca de incendios de Estados Unidos Sí, mira, están ahí Con la manguera ¡Hola, hola, hola, hola! Y no sé qué está pasando allí Es que estábamos pasando por aquí No podemos pasar con el coche No me lo puedo creer Ha pasado algo en esta casa ¡Buah! Pues un día más En Los Ángeles Cada día pasan cosas más heavys Tampoco tiene pinta de ser algo tan grave Porque está la gente de la casa grabando con el móvil Riéndose Ahí está la gente con los perrillos No sé qué habrá pasado Aquí están un montonazo de camiones de bomberos Todo el agua saliéndose No entiendo nada A lo mejor es un gatito en un árbol ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Pero ¿cómo va a ser un gatito en un árbol, Adri? Lo típico de las películas Que vienen 200 camiones para gatitos, pues eso Ah, vale, es en esa casa De ahí está saliendo el humo Pero ya lo han apagado Se estaba quemando esa casa Mira el flow de este tío Ostras Oye, flow lleva a mi colega, tú No, no ha ido aquí Se ve que es una casa Que no saben dónde está el dueño Por lo que se ve Y aquí vemos toda la comunidad de vecinos Que han salido rápido Importante salvar a los perretes Hola, Simbilla ¿Cómo estás? ¿Eres bueno? Qué locura Todos con los perretes ahí Sí, fíjate Está saliendo humo De ahí Pero ya está bajo control Por lo que se ve Lo han parado rápido Normal Ha venido aquí toda la tropa de bomberos Tiene un perro azul la señora Y un perro rosa Pero qué coño, tío Eso no me gusta Eso no mola Eso no mola Eso no me gusta Porque lo ha pintado Eso está feo Qué locura, tío Es que te lo juro que esta ciudad Es de loco Es de locos esta ciudad Simbilla Es como Simbilla Simbilla Eres bueno No, no ¿Qué pasa, chavales? Saluda Hola 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 Eres bueno Eres bueno, tú Y este Este me encanta El negrito me encanta Hola Hola, sí Eres muy bueno Tú también eres muy bueno He hecho mucho de menos a mis perros, tío Yo también en estos momentos, la verdad Hola, sí Eres muy bueno Aquí todo el mundo con los perritos Ya te ha meado Te ha meado Te ha meado Te he pringado Lo has grabado No, tío Soy un desgraciado, tío Soy un desgraciado Voy a cambiarme No problem, no problem No problem Ayer os dije que si yo viviese en esta ciudad Un par de meses acabaría loco Y mucha gente me decía ¿Por qué, Plex? Pues bueno, ya visteis que en el vlog de ayer Pasaron un montón de locuras Hoy acabamos de salir del hotel En la primera calle a la derecha Un incendio Perros de colores Pero por favor, no pintéis nunca los perros Que sí, que muy bonito La bobada de azul, rosa Pero es muy malo para su salud Así que no lo hagáis Bueno, pues Llegamos a Los Santos Custom Un poco rarillos están, la verdad Pero a ver si nos pueden arreglar el coche ¿Qué eres? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Sí, se han agregado una puerta Y se han agregado si se pueden arreglarlo O algo así Vamos a ir arreglarlo el tío Ok, bueno, gracias, señor No bueno No bueno No, esto es un mecánico We need a body shop Body shop Bueno, nada No sé qué ha dicho Que hay que buscar otro Vale Vamos a ver aquí Autorre... Qué susto, tío No sé si aquí nos podrán ayudar Parece que tienen allí El coche de Rayo McQueen Hombre, a ver La verdad que más americano El taller imposible, ¿eh? Hello ¿Has dicho que no se va a darlo hoy hoy? Eh... Quizás No sé No sé Patrick está ahí Patrick está ahí Ah, vale Nos ha mandado a otro Ok, ok Joder Mira aquí el coche... Palmazo De taller en taller y tiro porque me toca Madre mía Pero ¿qué está pasando? Todos los coches del GTA están chetaos Bueno, pues... Otro más Parece esto un tour de mecánicos de Los Ángeles A ver, la verdad que si pueden reparar eso El mío Creo que también Hello They're from Spain Yeah, he's cool Bueno, pues finalmente en ese taller nos han aceptado Nos van a arreglar el coche Así que toca coger el Lamborghini de Madflap Yes, sir Lamborghini 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 Oh, hold on They got it Let's go Oh, no, no No, la cerveza ¿Y dónde vamos, Madflap? Sir ¿Dónde vamos? Vamos a la Laker Vamos al partido de los Lakers, chicos Contra los Nuggets Jopa, explica cómo está la situación con los Lakers Porque es un partido muy tocho Van... Son siete partidos Van 3-0 Si pierden este, los Lakers van para afuera Así que Lebron está en tensión Si pierden los Lakers están fuera de la final Bueno, de la gran final, ¿no? De la gran final Así que Lebron Hoy si no se la saca Lebron La verdad que van para afuera Claro, están en playoffs ya O sea, es un partido súper importante Y además es un partido donde van un montón de celebridades Hace poco se vio en un partido también Bad Bunny, Kendall Jenner Va todo el mundo Y Madflap y yo soy Plex ¡Y Madflap y yo soy Plex! Primera vez viendo un partido de la NBA Y va a ser este pedazo de partidazo En el Crypto Estadio Aquí en Los Ángeles Así que nada, acompañadnos en esta experiencia Ya vimos el Boca Rivers Ahora Lakers Nuggets Esto es increíble Muy increíble Chicos, ¿quién quiere tener ese Lamborghini Teniendo este Lamborghini? Muy bueno, muy bueno Hello Parking Parking, yes Bueno, el partido empieza a las 5 y media Acabamos de llegar Ya vamos un poco tarde Por ahí tenemos el Crypto Arena Oh my goodness, bro Eh, chicos Yo después de lo que nos han costado las entradas Que acabo de tener que vender un pulmón Yo voy rayado Como no voy a empezar el partido Me voy a rayar, sinceramente Me estoy ganando sin respiración De lo que me he gastado Y de lo que voy a ver Sinceramente Es nuestra primera vez Viendo un partido de básquet De Krufi Y mía Nunca he ido Qué mejor partido Para ver por primera vez Let's go Hopa es muy fan La verdad Yo pues me hace ilusión Ver mi primer partido de básquet Que sea este Bueno chicos Pues por aquí se entra Como veis No hay tanta gente Como en un partido de fútbol De Champions Porque aquí solo entran 20.000 personas Pero la verdad que se agradece Sobre todo cuando llegas tarde Porque no hay tanto estrés Mira te hacen controles con perros También Eso no te lo hacen en la Champions Está muy controlado Chicos el Hopa ya está llorando Le está saliendo a ver Mirame los ojos Dios mira los ojos Está llorando Está llorando ¿Es verdad? Sí Está muy emocionado Bueno chicos Pues mirad que guapas las entradas Ya hemos entrado en el recinto O sea se ve Que se va a disfrutar En plan muy chill Comprar comida y tal Tenemos asientos diferentes A Crufi y Hopa La mejor de 20 No, no No pudimos conseguir 400 puntos Pero bueno Nos vemos en el descanso Nos veremos en un rato A ver qué da el partido Hopa está de brote Venga Hopa está de brote Ya me contaréis Bueno te iré diciendo Venga Madflav vámonos Vámonos Let's go Mirad como veis Tienen aquí para comprar Perritos calientes Merchandises Todo muy americano La verdad Tiene sentido Creo Que tocho Guau Que puto guapo Chavales Mirad esto Guau Mirad que guapo Están ahí Todos calentando Dios Está guapísimo Eso hermano Oh That's so crazy Bad Bunny Madflav quiere encontrarse A Bad Bunny Mirad chicos Veis los asientos Esos que están justo En lo que es la pista Valen como 40.000 dólares 30.000 dólares 50.000 dólares 70.000 dólares Sin duda Es una locura Aquí estamos Madflav está Pidiéndose un poquito De Cerveza Before the game Cerveza I need beer Beer is as important as blood Yo aguita Que tengo que conducir luego Bueno pues eso que acabáis de ver Es como los himnos Más o menos Creo Y empieza el partido Ya Dios Que guapo La verdad que es precioso Esto es Mirad que pedazo de sitio Tenemos Madflav Really good place Bueno pues acaba de comenzar El partido 0-0 En el marcador Que locura Para que entendáis Si los Lakers Pierden Quedan eliminados O sea Se están jugando Poder pasar a la final De la NBA Yo tengo mucha curiosidad De ver como se celebra Un canastazo aquí Porque claro Nunca he visto un partido De baloncesto Pero por lo que se ve Hay muchos canastazos Como 50 O no se cuantos Canastazos Entonces Imagínate en un partido De fútbol Celebrar 50 goles No creo que se celebre así Pero la gente Grita un montón Pero no más que boca River Vale casi no se ha celebrado El canastazo Creo que es porque Son del equipo contrario Pero casi no se ha celebrado Vale vale Ya lo pillo Como estamos en el estadio De los Lakers Solo se grita Si marcan los Lakers Que se están jugando Ser eliminados Ojo Tira un triple Lebron James Que grande Lebron James Chavales Ah que está tirando varios Pero no se muy bien Por que O sea Por que está tirando Triples Supongo que le habrán hecho penalti Vamos Yo voy con los Lakers Chavales Obviamente Wow Que guapo está O sea Durante el partero Está sonando Música Todo el rato Ujú 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 Que locura que ha pasado Ujú Vale aquí No se que ha pasado Pero celebran casi las cadastas Como goles Que locura Y ha habido como un descanso Y solo llevan 5 minutos de partido No entiendo nada O sea no se porque se ha parado el juego La verdad Uy las animadoras A Copa le gusta esto Vale y la cosa es que los Lakers van perdiendo 3-0 en los play-offs Por eso si pierden este partido Se ponen en un 4-0 Y ya estarían eliminados Y la cosa es que les está cayendo mucho hate Porque no paran de perder partidos Entonces es como un partido muy importante para ellos Porque su afición está muy enfadada Lo que está muy guapo Son los efectos de sonido Es una locura todo el rato O sea esto es un poco rollo Kings League En plan es como que Le meten cosillas al juego O sea no es solo pasar la pelota Y meter la canasta Sino hay cosas con el tiempo Hay cosas con la música Está guapo eh Chicos me estoy fijando Que cuando atacan los Lakers Ojo punto de los Lakers Cuando atacan los Lakers Que es el equipo local Ponen una música guapa Pero cuando recupera el balón Los Lakers Y intentan meter Ponen como música de tensión Mira Ahora lo tienen los Lakers ¿Vale? ¿Veis? Se escucha música guapa Tal Música chill Y ahora Cuando lo cogen los otros Ponen esta canción de tensión Así todo el rato ¿Veis? Ahora la han recuperado los Lakers Otra vez música guapa No entiendo Mirad Ahora lo tienen los Nuggets Acaban de marcar los Nuggets Se acaba la música de tensión La cogen los Lakers Música guapa O sea realmente aquí Se tiene en cuenta Esta ventaja De ser local y visitante Porque Joder De estar con música guapa De estar con música de tensión Otro descanso Chicos Esta es la parte que me gusta a mí Lo que sí se ve Es que LeBron James Es superior O sea Es muy grande Muy fuerte Y muy bueno Lleva 18 puntos Mirad Ahí lo veis Lleva 18 puntos Y los demás de su equipo Llevan 4 3 2 O sea es una locura Mirad Tiene el descanso Sacan como agente Y le hacen preguntas Justo ahí abajo Y si acierta Pues por lo que se ve Se lleva un premio Si ganó Oh Buah No sé que le han dado Pero el tío está todo feliz Con un sobrecito Igual hay Miles de dólares O No sé Bueno chicos Pues ahora en estos mini descansos He parado Para pillar algo de comida Y como no Un hot dog Que más americano que esto Y mirad que curioso Que hay En plan Hay dependientes aquí Pero tú te pides la comida Desde la pantalla Voy a pillarme mejor este La verdad Y unas patatas fritas Y desde aquí se paga Uff Caro eh 26 pavos Un hot dog Estamos locos Firma aquí Mierda No sé escribirla Soy tonto Bueno pues aquí lo tenemos Uff Que buena pinta La verdad Colesterol a tope Creo que no he comido saludable Ni un día aquí Buah Bueno descanso tocho Nos reunimos con los panas ¿Cómo te sientes? Muy nervioso Es que es muy loco Lebro Se la está sacando Estamos viajando Sí Lo hemos bajado abajo Y yo he tenido como A dos Literal Le he podido malpar Ya lo guapo del baloncesto Es que puedes interactuar con los jugadores Literal Yo me bajo abajo Estiro la mano y le toco Es muy cercano Es muy diferente al fútbol Y sobre todo a Europa O sea es otro Sí Pero lo que no entiendo Hay como muchos descansos Sí No No solo muchos descansos Hay mucho espectáculo Es como que no es lo importante del partido Sino es como el show Es como la Kingsley Literal Es rollo Kingsley Literal Por cierto No comáis hot dogs Valen 20 pavos Me ha costado Un hot dog con patatas fritas 26 pavos Con lo que me va a ir a entrar No voy a comer 13 pavos Por cierto Jopa ¿Qué opinas de las animadoras? No voy a decir lo que ha dicho Jopa Me lo voy a guardar Me fue el mecaño Pero me lo guardo para mí Se ha enamorado No no ya se ha enamorado No voy a bailar con ella Me ha gustado Vamos Hemos conseguido que Cruz y Jopa Vengan con nosotros Porque había dos asientos libres Ellos estaban allí Pero en el descanso Pues los hemos colado en esta zona ¡Hemos colado! ¡Hemos colado! ¡Buah chicos! Esto me está divirtiendo un montón Porque están casi en pate De hecho ¡Hostia! Fijaos 80-81 Remontan los Nuggets ¡Wow! Acaban de remontar los Nuggets ¡Está guapísimo! Porque es máxima tensión ahora Vale Uno mete una canasta Va ganando uno Otro mete una canasta Va ganando otro Os lo prometo que está guapísimo Me está encantando ahora Antes no tanto Porque iba ganando bastante los Lakers Pero ha metido una remontada Los Nuggets ¡Qué flipas! Dios Ahora en el descansillo Ese chaval va a participar Por 65.000 dólares ¡Qué locura! Ni Mr. Beast Tiene que meter una canasta Desde el medio del campo ¡Ojo! Ese mad flap You will do it Vamos Me toca tirar a mí Por 65.000 dólares Y le meto un radiocontrol Al balón Para que llegue Yo lo paro a pensar Y los asientos Esos donde está Mayweather BTS Los actores Justo en la pista Te parás a pensar Y es una locura O sea Pueden hacerle la pancadilla A un jugador Es como si en un partido de fútbol Pudiesen estar a ras de césped Mientras Messi corre Delante de ti ¡Mira qué música pones! Yo soy, yo soy ¡Qué locura! Que pongan esta música Mientras juegan el partido ¡Qué música es esta, tío! ¡Es muy loco! ¡Es un show! ¡Es un puto show! Mientras juegan el partido Esto, tío Chicos Van casi empate Van perdiendo los Lakers Mirad qué música ponen Mirad qué música ponen De picidad ¡James! ¡Lebron, James! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Se cae el estadio! Ahora sí que está gritando la gente ¡Qué locura! ¡Remontad, remontad! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha remontado! ¡Sufraran! ¡B testament! ¡Eso hagle al periodista de deporte Es más tocho del mundo El más importante ¿Y le ha dicho algo a Mazflak? Sí, sí, se ha puesto largo por la cara Van empate, chicos Mirad, todo el estadio de pies Ya nadie se sienta, todos de pie Como pierda los Lakers, se cae el estadio ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De broce, de broce! Vale, si mete esa empata Si la meten, empatan ¡Besió! ¡Besió! Chavales, empate Y quedan 57 segundos ¡Qué locura! Un minuto para el final ¡Iban en empate! ¡Dios! ¡Mira el copa, mira el copa! ¡Vamos! ¡Vamos, Lebron! ¡30 segundos! ¡What the fuck! Acaban de poner el último descanso A 30 segundos del final Es decir, cuando acabe este descanso Habrá 30 segundos Y se acabó ¡Vamos, Lebron! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡4 segundos! ¡4 segundos! ¡No paró! ¡No han vuelto a parar! ¡Han vuelto a parar el partido! ¡3! ¡3 segundos! ¡3 segundos! ¡No! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Perdido, bro Perdieron los Lakers ¡Qué locura! ¡Mira el estadio! ¡No, Lebron! ¡No te vayas! ¡Wow! ¡Qué locura, tío! ¡Pobre copa! ¡Pobre copa! ¡Qué rayado está el copa! ¡Floyd! 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 ¡Yeah, mi chico! ¡Mierda excelente aquí! ¡The boss! ¡The boss of the boss! ¡He's the most excellent of the excellent men! ¡Gracias, amigo! Mirad, ha acabado ya el partido Y hemos conseguido bajar aquí un poco abajo Para que veáis cómo se ve aquí O sea, la gente que tiene esos asientos Literalmente puede salir a jugar si quiere Y está aquí todo el mundo de brote gritando Porque han perdido a los Lakers Ah, bueno, este ha ganado, ¿no? ¡Hostia, ese es el Logan Paul! ¡Es el de ayer! ¡Es el Logan Paul falso! ¡Es el del vlog de ayer! Ahí tenemos a Archie hablando con Logan Paul Bueno, chicos, pues toca abandonar el Crypto Arena De verdad ¡Qué contento me voy! Y cómo me ha sorprendido Yo nunca he sido fan del básquet, la verdad No, no, pero ahora es como que Tienes ganas de informarte y que sea un mínimo Sí, te lo juro O sea, yo siempre he pensado que un partido de básquet Es muy aburrido Sí, y no lo es Y no lo es, o sea, es todo lo contrario El show que van dando con la música Con las luces Y todo el rato pasan cosas Descansos en el que hacen cosas Con los espectadores Y el minuto final Lo que sientes en el minuto final Está al nivel de una tanda de penaltis Literal, literal En una final de la Champions Y en todos los partidos Es en todos los partidos Claro, porque O sea, el movimiento de la pelota Es mucho más rápido Que en un partido de fútbol Porque el estadio es más pequeño Entonces es como En 15 segundos El que meta la canasta Y ves el balón que hace ¡Bum, bum, bum, bum! Claro, y pueden llegar a meter canasta Con una décima de segundos ¿Sabes? Locuras así Es una barbaridad Experiencia que había que hacer Y ya la hemos hecho ¡Ey, what's up! Ese youtuber Es tanto loco ¡Eh, qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, honey ¿De dónde estás? España Bueno, chicos Pues hemos vuelto al hotel Y nos hemos encontrado Que han venido unos suscriptores A saludarnos ¿Cómo estamos, chicos? Bien ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mateo Mateo Clemente Clemente y Emma Emma Ojo, que lleva en merch Esa sudadera aún no la he sacado Pero está chulísima en blanca, ¿eh? Debería sacarla en blanca ¡Qué cracks! Chilenos, ¿no? Tengo que visitar Chile No he podido visitar Chile En esta vuelta al mundo Porque no me daba tiempo Pero en la próxima lo haré Estamos ahí atentos Pero como nosotros estamos ahora Aquí en Estados Unidos Dijo, ya sin off, Chile En Los Ángeles Bueno, y no ha sido el único seguidor Que nos hemos encontrado Tenemos por aquí al grande de... Francisco Francisco Eh, me gusta tu camiseta, ¿eh? A la Madrid Fuerza, Vini That's my boy Fuerza, Vini Sí, que se está liando por ahí Yo lo he visto un poco por Twitter Porque ahora no estoy muy en el fútbol Pero he visto que se está liando Sí, sí Muchas gracias por conocerme, ¿eh? No, encantado, crack Un placer Y mirad qué regalito nos ha dejado El chico de la camiseta del Real Madrid Bueno, los chicos pequeños Me regalaron una pulserita Muchas gracias Sí Y a mí Y mirad lo que me ha regalado el chico del Real Madrid ¡HOLO! Oh, esta típica gorra No sé de qué es Pero la he visto antes En algún sitio ¿Qué es esto? ¡Eso es un hat ahí! ¡Eso es un hat americano! ¡Eso es un hat americano! ¡Eso es lo que un real americano Yosoy Plex wears! ¡Oh, sí! Bass Pro Shops es lo mejor, lo mejor No hay nada mejor Como, Jesús Cristo Himself Reincarnado como el manager De Bass Pro Shops Y creó esta hermosa compañía Jesucristo mismo se reencarnó en el dueño de la marca de la gorra que llevas puesta Y que creó esa bonita empresa ¡Sí! ¡Yeehaa! ¡Yeeehaw! Me toca, me toca ¡Yeeehaw! ¡Hasta mañana chicos! Espero que os haya encantado, like, suscripción, se agradece un montón ¡Nos vemos mañana! ¡Chao, chao!